De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Dos días? Dos días y vamos con este fin de enero Pero es el comienzo de febrero pues Lo veíamos el otro día Así que creo que ojalá no solo el último día Sino que hoy día en estos dos días, tres días que nos queda Y tenemos alguna oportunidad de compartir Veamos, así como en la noche En el 31 lo vamos a ver Recuerda, ¿qué he hecho en el día? Ahora podemos empezar a hacer como un resumito Cosa que el 31 ya lo tengamos como claro Que cosas fueron preciosas Que yo pude hacer y cambiar Para poder mantener y seguir Y cuáles son las cosas que yo me propuse O no me propuse y no las hice Sino que hice algo que hoy fueron las circunstancias Y que no fueron buenas Bueno, ver que cuando vengan esas circunstancias En este otro mes Yo pueda dominarme a mí misma Es decir, paro Esto llega hasta aquí Esto yo no lo voy a volver a hacer Pero el Señor sabe Que somos débiles Y que nos vamos a volver a caer Pero Él ve mi propósito Y si yo le digo a Él Señor, ayúdame Él te va a ayudar Y si estoy acostumbrado Que la mentira es mi arma Bueno, Señor, ayúdame a mentir menos No es que digas No quiero mentir nunca más Es muy difícil Pero Señor, ayúdame a mentir menos Y si yo me doy cuenta Que tuve oportunidad 20 veces de mentir Y mentí 18 nomás Y la otra me dominé Gracias, Señor Son dos menos ¿Te fijas? Es un progreso Es un paso Y a lo mejor mañana Va a volver a los 20 Pero te vas a volver a levantar Eso es la maravilla Del Señor Esa esperanza Él se cayó tres veces Ahí En su viaje De Jersemanía a la Cruz Para demostrarte Que aunque estés botado Como fue su última caída Que ya no podía más Igual Él manda a alguien A tu lado Como tuvo Él Así Que lo ayudó Hay alguien que te va a ayudar A levantarte Y allá Alguien que está esperando Que tú lo ayudes A levantarlo Así que vamos hermanos Así que vamos hermanos Veamos a quién podemos ir A buscar A levantarse Ya A levantarlo Y no a hundirlo más También este mes Hemos visto ¿No es cierto? Lo que pasa con las personas Que hunden a los demás Se mueren ellos mismos Y matan a los demás Así que tú La misión De levantar La misión De ser lámpara Como veíamos al principio Para iluminar A los caídos La mejor lámpara La mejor luz La tenemos aquí La mejor fuente De luz Que está acá Y hoy día Ya terminando Prácticamente Nuestro Lucas Lucas 22 Esta parte Que es maravillosa Un ejemplo Que yo Lo mantengo Y ojalá Para ti también La oración De Jefsemaní Y dice Al llegar allí Jesús Les dijo Oren Para que puedan Hacer frente A la prueba Y dice Padre Si quieres Aleja de mí Este cáliz De amargura Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Después de orar Se levantó Y fue donde Estaban sus discípulos ¿Cómo? Que están durmiendo Levántense Y oren Para que puedan Hacer frente A la prueba Para que puedan Hacer frente A la prueba Oren Oremos Hermana Hermano querido Oremos Él lo pasó Él en un momento Dijo Ya Hasta aquí llego No quiero seguir Esa era su voluntad Pero pensó en ti Pensó en mí Y le dijo Padre Que se haga tu voluntad Para salvarlos A ellos Y vamos Y salió adelante Y fue hasta el Calvario Y fue hasta el Calvario A dar la vida Y contigo Y contigo al lado Voy a poder vencer Siempre Las tentaciones De que De alejarme De tu lado Y que el mundo No me envuelva Con su poder Sino que tú Me envuelvas Con tu amor Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Que espera por ti La luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús La luz De Jesús La luz De Jesús La luz La luz De Jesús La luz Y ya no habrá soledad De Jesús De Jesús En el ter Georgette De Jesús Hay una luz Luz, delante de ti, hay una luz que espera por ti. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor. Es esa luz, la luz de Jesús, ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar. Es esa luz, la luz de Jesús. Gloria al Padre, Gloria al Hijo. De los siglos, de los siglos. Amén.